Durante toda esta semana la ciudad de Río Tercero respira deporte, básquet especialmente, porque se celebra la semana de la capital nacional del deportista, que es la ciudad de Río Tercero. Estamos en el Polideportivo Municipal durante diariamente, hasta el próximo jueves, de 9 a 20, 30, todos los interesados, los que quieran venir a conocer esta muestra de la Generación Dorada, este equipo de básquet de Argentina, la selección argentina que alcanzó el oro olímpico en Atenas 2004 y también el subcampeonato mundial en 2002. Realmente muy interesante, hay muchas pertenencias de los jugadores de esa selección, de sus equipos, camisetas, hasta los anillos que entrega la NBA a jugadores como Oberto y también Pepe Sánchez. Una linda oportunidad para quienes siguen el deporte y quienes siguen el básquet de visitar esta muestra que nació en 2019 por integrantes de aquel equipo de la Generación Dorada y que no se pudo continuar recorriendo el país y vuelve, después de la pandemia, a visitar en este caso Río Tercero. La selección argentina del básquet. Oscar Furló me lo dijo una vez en su casa hace años más de 10, estos tibes van a sorprender para llegar a algo muy grande, lo impensable era creerle pese a que él fue campeón del mundo en el 50, hoy perdí la cuenta de los logros de la Generación Dorada, la tan armada, celeste y blanca, dirigida por gigantes de corazón, como un oción y a quien vi pasar de la Liga Nacional, a Europa y luego como Jordan, a los Bulls y al NBA, pero jamás perdiendo sus huevos ese coraje, no hay quien baje a mañuchino y el básquetbolista más ganador de la historia, título NBA, Liga Italiana, Euroliga, campeón de un pico sin contar el robo del Mundial 2002, me he quedado sin vos, vendo más del empleo como el Tano Pacman, recuerdo ver tu reboteando como robo. En el 2019 se armó por primera vez lo que es esta muestra de la Generación Dorada, que es Experiencia Generación Dorada, en la cual la idea fue que hay chicos y chicas que no han conocido lo que es la Generación Dorada porque nacieron después, o porque sus padres no son fanáticos del básquet, y en el 2019 se cumplieron 15 años de la obtención de la medalla de oro que fue en el 2004. Desde 1992 hasta la actualidad, todos los campeones fueron Estados Unidos, campeones olímpicos, y en el medio aparece Argentina, por lo cual tiene mucho más mérito ese logro, y cuando se cumplieron los 15 años, si bien yo fui parte de ese grupo como jefe de equipo, hice un homenaje para ese logro tan importante. Después vino la pandemia, y no hubo forma de poderlo llevar por el país, y Rocío Comba, que es la Secretaria de Deportes de acá de Río Tercero, una deportista que yo conocía desde dentro del deporte, me pidió antes de la pandemia la posibilidad de traerlo a Río Tercero, pero cayó la pandemia y no hubo forma de hacerlo. Cuando ya la pandemia se fue, y como Río Tercero es la capital nacional de deportistas, reflotamos esa idea, y la trajimos para acá, con la idea de que la gente lo pueda disfrutar, y por honor a lo que es este nombramiento que tiene la ciudad. Creo que a futuro puede ser esto que vaya creciendo como si fuese una expo, porque uno no sabe las dimensiones que puede tener. También en la plaza se está realizando una kermés, donde los chicos pueden participar, hay charlas a la tarde, y el fin de semana vienen los jugadores y se cierra con un recital. Así que es una semana de fiesta. Bien. Contanos qué es lo que tiene esta muestra que nosotros nos admiramos, y que invite al seguidor del básquet, pero también al vecino común a interesarse. Perfecto. Cuando uno ingresa a lo que es la muestra, hay un video explicativo del por qué la Generación Dorada. Pasás luego del video, y hay un lugar, que es donde estamos parados ahora, en donde la isla del medio es todo lo que pudieron donar o prestar deportistas locales de sus propios logros, o de cosas que lo identifican, de los cuales van a poder ver de ciclismo, automovilismo, de todo tipo de deporte, y rodeando a esa isla van a encontrar de todos los jugadores que jugaron la Generación Dorada, y del cuerpo técnico, van a poder ver pelotas, camisetas, está la antorcha olímpica, está la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, la medalla de plata de Indianápolis, la medalla de bronce de Beijing, el anillo de oro de los Spurs, que ganó Fabrizio Berto, el anillo de oro de Temple, que ganó Pepe Sánchez en la universidad, y un montón de cosas que es imposible poderlas recordar para decirlo. Después hay un túnel donde los dirige a la cancha de básquet, y en el túnel hay un recorrido donde se ven las tapas de olé de esa época. Y en donde está la cancha de básquet, hay un espacio donde los chicos pueden jugar, y hoy, y todos los días, a partir de las 6 de la tarde, la gente que quiere, mujeres y varones, pueden tirar triples, y los cuatro mejores clasificados de hombres y de mujeres, el viernes van a jugar contra el Puma Montequia, por un premio especial. Bien. ¿Magnificamos los argentinos lo que significó aquel logro? Estabas contando y se ve en esa proyección de que Argentina aparece ahí entre... Estados Unidos es la capital mundial del básquet, y son ellos los número uno desde hace muchas décadas. ¿Lo magnificamos los argentinos? Creo que no. Creo que cuando uno ve este tipo de cosas, es como que decís, ¡guau! ¿Dónde estamos? Y hace poquito Netflix sacó una película, en la que yo no lo sabía, me lo avisaron y la vi antes de ayer, en donde Estados Unidos, después de la derrota de Indianápolis, y después de haber perdido el oro, la gente de la ciudad y los periodistas, los denigraban a Estados Unidos por perder el poderío que tenían. Hicieron una película basada en el éxito de Argentina contra ellos. Yo la acabo de ver hace poco, y la verdad que te emociona, y como vos decís, uno no toma dimensión de lo que pasó, o de lo que se logró. Porque ver que desde el 92, 96, 2000, 2008, 2012, 2016, 2020, haya ganado Estados Unidos, y en el medio aparezca Argentina, para mí es algo increíble. Además, no solamente eliminarlo en semifinales, es decir, que en esa participación olímpica, fue tercero Estados Unidos. Exacto, y aparte en el Mundial 2002, fuimos el primer equipo que le sacamos el invicto después de 58 partidos a equipos conformados como Dream Team, con jugadores de NBA. Así que mucho más mérito todavía. Bueno, ¿qué es lo que continúa ahora para esta muestra de Generación Dorada? Bueno, la muestra continúa hasta el día jueves, y el día jueves a la tarde vienen los jugadores que vamos a hacer una donación de zapatillas por la tarde, y el día viernes, en este predio, acá en el polideportivo, los jugadores van a estar con la gente a la tarde, y después vamos a estar terminando en el Club Nube de Julio, donde va a haber un partido de los topos, contra Independiente de Oliva, que fue el último ascendido, va a haber una mezcla de jugadores locales, y se cierra con la clasificación de triples, con la gente que participe y haya clasificado para jugar contra el Puma Montequia. ¿Qué jugadores de la generación estarán aquí? Va a estar Rubén Golkovisky, Chapuno Sioni, Puma Montequia, Rubén Mañano, Walter Hermann, Gabriel Fernández, Leo Gutiérrez, y me estoy olvidando alguno por ahí, que ahora en la memoria me está fallando, pero 8 de los 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!